¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar... ...billones? Un trillón es más que un billón, Pitágoras. Eh... ¡Achitonarse! A ver, es que no entiendo... ¡Calladito! Oye, yo soy... ¡Oye, para no usamos la palabra, achitón! ¿Eh? Número dos, ¿quieres apoyarme? ¿Número dos quieres apoyarme? Número dos... ¡No puedo! ¡Desátame o cierra el pico! Que te janeo, ¿eh? Ah... Frau Caput, ¿quieres explicarle...? ¡Ei, suje, pingawo! ¡Me tejido todo! Subtítulo... ¡Se me calle! Solo intenta... ¿Me hago una camiseta que ponga... ¡Calladito! Quiero que tú... Vale, para... Y ya está, que te... 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 Eres como un creer... ¡Habla! Si solo quisieras, por una vez... ¡Eh! ¡Cállate! ¡Abriendo la puerta del tiempo!